Ya están en la identificación de las jugadoras. Vamos a escuchar allá lo que está ocurriendo en el centro de la cancha. Que dicha Hernández, número 55, Liany Lisiaga. Hace su premiación el rector de la Universidad de Mayagüez, el doctor John Fernández. Bueno, amigas y amigos, ahí están las Juanas. Fueron campeonas hasta hace cinco minutos. Claro que sí. Es un equipo que repite en la final, aunque no logró repetir el back-to-back en el campeonato. Oye, a mitad del juego parecía que no tenían posibilidad alguna. No es que estuvieran perdiendo por 18, 20 puntos. Es que a la Católica las estaban sacando de la cancha en todo. El primer parcial, Elliot, 16 a 2. A 2, chavos, a la Juana. Tan solo 11 puntos en la primera mitad del equipo de la Juana. Y parecía que las iban a sacar de la cancha. Claro, y al final termina acabándose por 6 puntos el juego, 58. La Juana, 64, el equipo de la Católica. Se combinó una presión violenta. La reacción del público, la intervención del público, que aunque no mete canastro, tiene unos efectos muy, muy, muy grandes. Sí, un impacto grande en el juego. Esa fanaticada. Aparte de eso, Elliot, el hecho de que Yolanda sale de juego por falta. Si Bel sale de juego por falta. Paola Crepo sale por falta. Alondra sin tronza. Cuatro jugadoras de la rotación regular del equipo de Glenda Negrón salen por faltas personales descalificadas. Y ahí entonces cualquiera aprieta el botón de alerta, el botón de pánico. Ellas jugaron a sacar esa ventaja, a arriesgarse, a jugar duro y mantener la intensidad, no importaba las faltas que tuvieran. Y le salió. Y Negrón lo hizo ver desde el principio. En la primera mitad, Paola Crepo comete a su tercera falta personal a comienzos del segundo y la permite jugar. Sí. O sea, se la jugó fría y le salió bien. Están hablando, ahora está el comisionado, Enrique Rarás. Va a ser la entrega de la premiación. Ya premiaron a las Juanas. Ahí se van acercando. Ahí está el director de torneo, Carlos Vázquez. Ahí está la entregación del trofeo que la reconoce como las casi ganadoras. Las subcampeonas. Las subcampeonas del baloncesto universitario. Está el señor rector. Gran programa de baloncesto este del Colegio de Mayagüez. En ambas ramas, en la rama masculina y en la rama femenina. Específicamente en la femenina que repiten en la final. Está Rey Quiñones, su director atlético. Señor rector José Fernández. Están jugadores, los componentes del equipo, básicamente, y los directivos del departamento. La foto clásica tradicional. Ese equipo... La verdad es que en la Católica, Bayamón y el colegio se salían en la calidad del jugador por encima del resto. Cuando la Católica le ganó a Bayamón, dio un mensaje de que podía ganar. Sí, era evidente. Y la Católica no había podido vencer esta escuadra de Mayagüez hasta este escenario final. Sí. Porque jugaron en esa serie final. Y aquí es que vinieron a conocer la derrota las Juanas. Vamos nuevamente con la compañera Secha Costa. Se compone por Nicole Santiago, Yolanda Pagán, Yelisca Rivera, Alondra Cintrón, Paola Crespo, Gladimar Pimentel, Nelmarí Rolón, Tatiana Báez, Silbeth Castro, Nicole Quiñones, Pamela Rosa, primer campeonato para la dirigente femenina, Glenda Negrón Torres. Bueno, estamos ahí viendo las campeonas, la única fémina que dirige en el deporte universitario. La primera que conquista ese campeonato. Y también es una cole con una trayectoria impresionante, ha sido la dirigente allá del sedado, del abrigo olímpico. Sí, pues es la base de ese programa. Sí, es la categoría, es de categoría, usted y tenga para Glenda Negrón. Y la base de ese programa. Están aquí en este equipo. Están ahí en ese equipo. Sin duda. Pero ya han empezado a repartir a otras instituciones, no únicamente la católica. Son tantas las que están saliendo. Qué bueno que ese programa ha comenzado a producir de esa forma. Monchito Hernández, su director técnico de todo el programa, voleibolista destacadísimo. Y ellos han reclutado, han hecho el trabajo de reclutamiento en distintos deportes para meterse de lleno y no ser meramente una universidad de un hundro. Este equipo de la católica viene, como tú dices, se ha ido construyendo. Año tras año se ve una mejoría y es palpable, una mejoría palpable hasta que este año consiguen el campeonato, Elliot. Imagínate. Cuando le ganaron a Bayamón ya enviaron un mensaje de que lo podían hacer. Perdieron con el colegio un juego dramático aquí en Serie Regular. Perdieron con el colegio un juego dramático en el primero. Ganaron el segundo, otro juego dramático. Esta noche no hubo drama. No hubo drama alguno. ¿Cómo que no hubo drama? No, no, no. Pero que me refiero que no fue un juego de un canasto. Sí, concuerdo. Fue un juego además de una posesión. Sí, sí. Todavía el final se mantuvo al frente. Amigas y amigos, estamos aquí en la parte final de esta transmisión, premiación del deporte femenino. En breve va a venirle en vivo el partido que el que gane es campeón entre la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la Universidad Metropolitana. Muchas gracias, Cristian, por haber compartido. Qué bueno, qué bueno. Nuestro compañero Rey también que estuvo con nosotros. Vamos a una pausa, amigas y amigos. En breve venimos con el inicio del partido del segundo. Ya está Don Edwin Feliciano calentando el brazo por ahí. Pausamos.